Yo me curo cuando veo un rapero con ropa cookie Esto yo lo hice pa' que tú le llegue al troki La olla me llevó a Dama Nacio en un Suzuki Pero en la semana entera era con diferentes croquis Muchos demagogos desean que yo me encharque Desean verme en crack pidiendo limón en el parque ¿Qué pasa? A Dios le pido antes de acostarme Que antes de lloverme ahí mejor el corazón me arranque Muchas veces con el rayo me desencantao Raperos que no me llegan hoy en día tan pegado Entonces me voy a meter como un rapero amotinao El rap me lo voy a robar y le voy a poner 15 candado Ya yo estoy quillao, heavy si estoy en notao mi abuela A tu deligencia te está quedando achuchao A tu deligencia, a tu deligencia A tu deligencia te está quedando achuchao A tu deligencia, a tu deligencia A tu deligencia te está quedando achuchao A mí me llegan señales de otro planeta El que le tira un verso es como que le den con un corneta Mi boca viene siendo como un aprieto vereta Mandrake no se aprieta, mi música da cegueta Le monté la neta, fin del caso El que dice le gané a Mandrake Dice mi rutun habladorazo La calle un tripleo, muchos cuentos y piles chistes Si no tienes cuarto ni rabia pues te jodiste No cojo fronteo de nadie, dique que dique Tienen que correr cuando pa' la barquita me derrique Mi bloque un fogón donde hay cuero y tiguerones Donde en una calle tuve 400 callejones Y los policías compuestos con los ladrones Narcóticos que te agarra si no tienes te la ponen A tu deligencia, a tu deligencia A tu deligencia, te estás quedando achuchao A tu deligencia, a tu deligencia A tu deligencia, te estás quedando achuchao ¿Qué es lo que? El malocorita 870J Studio 870J Studio ¿Qué es lo que? El malocorita Hoy bloque donde yo hago coro He desmaquiado, acelerado El movimiento yo lo tengo en una goma calibrado Donde yo hago coro he demasiado acelerado El movimiento yo lo tengo en una goma calibrado Donde yo hago coro he demasiado acelerado El movimiento yo lo tengo en una goma calibrado Donde yo hago coro he demasiado acelerado Demasiado acelerado Demasiado acelerado Tu me quieres llegar pero no puedes Donde te mencionan a Mandra Que el corazón se te detiene y que tu tienes O en el carro una computadora En la mano un ma y en la lengua una ametralladora Yo soy un rapero de Cora Me dicen pero tu no estás sonando Yo le digo por ahora Antes todo el mundo se curaba Porque en mi letra eran fofa Ahora hay que pagarme pa' poder montar un estrofa Ya sientes la diferencia No tengo paciencia Pa' mandarte corriendo en una ambulancia De emergencia Se quedan con ansia Mejor cambia de frecuencia Tu te crees que aquí hay palomo Llévate de la apariencia Yo siempre te llevo esto No me quito ni me aquieto De novato pa' profeto Ahora estoy viviendo de esto Pero porque vine revelao Tengo gente que te mandan de por vida Pa'l barrio de los acotao Mucha gente dice que del caco estoy desconectao Antiguo 24-7 El bloque donde yo hago coro He demasiado acelerao El movimiento yo lo tengo en una goma calibrao Mientras parece que bebe en malta Lo en bravo Que me oye rapiando Le llega que soy un delgado Soy el malocorita Si acaso no le ha llegado Mi desahogo en mi profundo Cuidado si te vas jogao Mientras parece que bebe en malta Lo en bravo Que me oye rapiando Le llega que soy un delgado Soy el malocorita Si acaso no le ha llegado Mi desahogo en mi profundo El bloque donde yo hago coro He demasiado acelerao El movimiento yo lo tengo en una goma calibrao Es donde yo hago coro, he demasiado acelerado El movimiento yo lo tengo en una goma calibrado Es donde yo hago coro, he demasiado acelerado El movimiento yo lo tengo en una goma calibrado Es donde yo hago coro, he demasiado acelerado Demasiado acelerado Demasiado acelerado No se cuenta la vez que me ha mangado en la dirección No he llegado a la victoria, eso es una bendición Al Barbu le doy las gracias por su colaboración Mientras tanto estamos en esto, luce cámara y acción Vengo de un callejón que es demasiado calentón Todo el mundo con su metal hay que llamarle metalzón Como yo soy el maloco, me mire con galardón Yo me voy para afuera aunque sea bollando en un galón A tu deligencia te estás quedando achuchao 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 Yo mandrake aunque yo estaba aquí, todo está jodiendo Siendo Berlin en la calle llena ya tenía la agenda Fue la olla, espero que tú me entiendas Pero volví y me puse porque veo que todo el mundo me recomienda Tengo 13 años jodiendo con esta mierda Todavía no me he buscado, sigo siendo la misma mierda Pero con un solo objetivo hasta que me mueras Que busca mentiras que conmigo no lo hace cualquiera A tu mención a mi nombre hay que tener cojones Porque a mí me criaron en la selva con los leones Por si acaso tú te esperando que yo reaccione Tú ni cuentas te vas a dar cuando agarres y te descojones Conmigo nadie esforza ni quiere ponerse raya La universidad del Rai la calle y tengo 10 medallas Mi capacidad mental a ti te extraña Mi hermano no fue que se fue la luz, fue que te apague la pantalla Yo no estoy sonando en la emisora Porque cuando lleve el tema mi voltaje quemó la computadora Mi estilo es único y no se demora Yo no lo hago por dinero Yo soy un raperro de cola Bueno ahora vengo con los que no me creyén En estas vueltas vine pa' montarme en un Mercedes Ellos hay muchos por ahí que están pegados cantando tollo Y cuando cobran no le dan ni pa' comprarse un frica pollo Mi estilo es único y no se demora Yo no lo hago por dinero Yo soy un raperro de cola Mi estilo es único y no se demora Yo no lo hago por dinero Yo soy un raperro de cola Mi estilo es único y no se demora Yo no lo hago por dinero Yo soy un raperro de cola Mi estilo es único y no se demora Yo no lo hago por dinero Yo soy un raperro de cola Con cualquiera que se cruce loco Me la voy al bollo Casi casi estoy salpando Deja que salga del hoyo Con cualquiera que se cruce loco Me la voy al bollo Casi casi estoy salpando Deja que salga del hoyo Cojo yo Así es que me revero como un rollo Para el talento que yo tengo Yo no necesito apoyo Yo me considero un rapero de los primeros Para rapiar no pierdo el pulso, siempre tiro de primero No le cojo perro a nadie que venga montándome Dije que quede lo mío y por atrás está difamándome Como yo no hay otro, también dudo que aparezca Mi cortobra de llega, lo instrumental es lo de fleca Antes no salía del callejón haciendo mueca Y estaba que grababa con cualquier gente que se aparezca Pero ahora ya cambian los planes Tienes que citarme una semana antes pa' tú contactarme Aunque muchas veces tengo que irme en el programa En esta vuelta solamente Dios que a mí puede quitarme La música nada más está dejando pa' la comida mientras tanto Pero pa' tirarme hay que pensarlo porque no me empanto Muchos se engranojan con las letras que yo monto Uno se pone un rápido y otro se pone un tonto Yo estoy decidido a lo que sea por lo tanto Que cuando me muera conmigo me guay llevo unos cuantos Estoy muy avanzado, te llevo como 10 kilómetros Las millas que te llevo no las marcas, tu fonómetro Es que yo soy el malo corita Hasta los ladrones tienen que pagarme a mi derecho habita Sé que no te gusta mi visita Soy el mismo ladronazo que se roba a toda menorcita Soy recomendado por gente seria y descuidita Cuando tú andes por la calle, cuídate, nos vemos ahorita Se sabe que muchos raperos a mí me quedan cortos Estoy cogiendo un aceite que ni yo mismo me soporto Hasta los parís que bajamos del mundo con un ataque Las menores preguntando ¿Cuál de todo es el mandrake? Lo mío es gracia aparte, moca que se te parte Yo nací con el realte, pa' colmo no se comparte No tengo colega, si te pasa se te frega Es muy fácil llamar al diablo y difícil cuando llegas Y tu abuela Sonando en billeta gracia, dando para con mandrake Que viva la democracia De corazón me puse pa' esto Ahora soy un ingeniero de la música La monto y la empañeto En el movimiento a nadie le tengo respeto El rai, mi mujer, esto la noche se lo meto Entonces aguanta el reto porque yo no me encaquillo Yo tengo un primo que hace una chilena hasta con un petillo Donde quiera que yo llego se me nota el brillo La pinta me combino hasta con los pantaloncillos Muchos cogen para cada vez que yo ratrillo Con dos moñas diferentes en el celebrio y en el bolsillo ¿Qué es lo que? El malo Corita 876 Studio 876 Studio Tientan el suspenso Que volvió el que lo tiene intenso No me canso, ya no escribo, yo grabo todo lo que pienso Todo el mundo está claro, tienen que darme un ascenso Diario estoy mandando gente a funeraria San Lorenzo De un ataque, mandrake, I.K.A. y la nueva amenaza Todo el que no me soporte, que no salga de su casa Cuidao si te pasa, soy negro pero de raza Estoy haciendo música pa' que brinquen de una terraza Cuando caigo preso, mi gente paga la fianza Siempre parado en mente, no soy de los que se amanza Tan prospecto que en la mano tengo el peso, la balanza y esa mariconería A mí no me hable de confianza El malo Corita no descansa ni un minuto Cuando me computo me pongo loco y medio bruto Pongo tu familia de luto con mis licitas Pa' que en el palacio tu hermana me haga diez visitas ¿Quién es que no sabe que yo estoy en otro güey? Que vine sin corte como la merma que hay en Gualey Me embalé corriendo pa' la base y me cantaron seis apuestos Que si te empaqueto tú me vas bocadamente Y tú no sabes quién te habla Sientan el suspenso Que volvió el que lo tiene intenso Que volvió el que lo tiene intenso Que volvió el que lo tiene intenso No me cuento el mundo, está claro Tienen que dame un ascenso Que volvió el que lo tiene intenso Que volvió el que lo tiene intenso Que volvió el que lo tiene intenso Y ahora yo estoy mandando gente a funeraria San Lorenzo Tengo falta de yeca con un flow tan caro que hasta su hipoteca Donde llego dicen que estoy más caliente que una greca He visto muchos panamíos que le tiran mezcla y empañete Pero a mí me dan banda con esa tecla Clon en la remecla pa' que te desapareca Y te vamos a dejar fundido cuando vuelva y te apareca En mi cerebro hay tantas letras que ni en 20 bibliotecas Aquí le damos su respeto pero al que se lo mereca Mientras tanto sigo invito Evítate un conflicto que hago coro en la balquita Y vivo en el mareconcito La DMA la conozco desde que era menorcito No me hablen de pistola que ya actúa eso yo lo evito Y no ademito mi hermanito Cuidado si se me engrifa Cuando salguen un video fumando con whisky alifa Una nota super heys alto y muerto de una rinza Pero sigo siendo humilde mandra que no se cotiza Eso no me impide que yo te de una paliza Aquí te pican en pedazos como a una ronganiza Mi flow está demasiado alto Sube y no aterrilla Que tú marcaste tu nombre A por fuego en una tiza Mi flow está demasiado alto Sube y no aterrilla Que tú marcaste tu nombre A por fuego en una tiza Sientan el suspenso Que volvió el que lo tiene intenso Sientan el suspenso Que volvió el que lo tiene intenso Que volvió el que lo tiene intenso No me cuelmo un nota claro Tienen que dame un acvenso Que volvió el que lo tiene intenso No me cuelmo un nota claro Tienen que dame un acvenso Que volvió el que lo tiene intenso 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 Y ahora yo estoy mandando gente a funeraria San Luis ¿Qué es lo que? El malocorita Antonio Maleconcito City Greña Bloque 31 Enano Carlitos La verdadera rabia La verdadera rabia Miley 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 Con el nadie está manado, que tú no nos conoces pa' estar hablando de nosotros en el roque Pero que el veces de verdadero, la piranía y el infamamiento Que uno tiene de igualdad, dao, 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 dao Que uno tiene de igualdad, dao, 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 dao Que maldito lío, yo soy lo más duro que ha salido Los menores que andan en la calle me bogean tío Soy el más sobresalido, todo el mundazo loco con los temas míos Casi como un colalé yo estoy metido Mujeres que han salido conmigo, se lo he metido Palomos que se han pasado en salío, pero pa'l tío Muchos demagogos quieren verme en el Darío Porque se están dando cuenta que este movimiento es mío A Dios le doy la gracia que me ha mantenido en pie No es que estoy quito de la calle, pero un poco me limpie Bye bye, te saqué los pies Yo me la paso, se le indrina la calle Le doy un toque que ni una doña gallina Llegale a mi flow, se nota que soy de lumina El que no aguante este focón que se meta pa' la marina de guerra Cuidado si a la vida tú te aferras Si mi gente te da el mismo día que te entierra Llegale a mi flow, se nota que soy de lumina Llegale a mi flow, se nota que soy de lumina A la calle le doy un toque que ni una doña gallina Llegale a mi flow, se nota que soy de lumina No es que estoy quito de la calle, pero un poco me limpie Andamos gente y pico loco y no tenemos freno Hacemos que te de este riquito, na' más de venos Tenemos la cotorra y el flow pa' desenvolvernos Y los metales porque ya pasó el tiempo de ya veneno Soy una volanta y ando con el tanque lleno Si me ves de risita es porque ya maté el veneno Pila de mujeres tan locas por conocernos Es que nosotros somos duros, nos rapeamos más o menos Yo soy el que todo el mundo esperaba El que nació en un barrio más caliente que la lava Con un flow que no se acaba Me di en el respeto cuando jolopeaba Porque atento a rabia te me liquidaba Dichoso al que lo chanceaba Aunque yo no voy con el abuso Nadie se ha puesto los guantes diciendo que me la puso Incluso todos los que conmigo se han tirado Andan diciendo Wow En un tiempo yo estaba viveroneado La vergüenza que yo tenía la perdí en un buen cuidado Ten cuidado y mejor quédate callado Ahora mira los bolsillos que parece que le he metido callado Ahora veo todo el mundo quiere estar de mi lado Por donde quiera que se meta mandra que lo mamentado No es que estoy quitado pero estoy un poco desconectado Es que de aquí yo voy pa' arriba y ustedes pa' ningún lado Llegale a mi flow Llegale a mi flow Llegale a mi flow Quien nota que soy de lumina La calle le doy un toque que ni una doña gallina Llegale a mi flow Quien nota que soy de lumina Llegale a mi flow No es que estoy quito de la calle Pero un poco me limpie Y poco Música 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 Riberto mi doble bote, la deja pita en la frente Para que no te lamentes, mejor ponte hasta la mente De que aquí sacamos dientes y torturamos con corriente La calle se encendió, como está sonando lo que dijo Se baila, a fuego, a fuego La bestia si quiere, muevelo, si quiere Poniendo frites, el teléfono, el ritmo Tiende el blon, trae el alcohol Y amanecemos con los veas y el plon Que la voz se da con una doce Si mueve tu mano, el público se desacholche A toda la iglesia, hasta la que va, hasta el chao A toda la iglesia, hasta la que va, hasta el chao A toda la iglesia, hasta la que va, hasta el chao Ya yo la hice, mamá, ya yo fui 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 A toda la iglesia, hasta la que va, hasta el chao A toda la iglesia, hasta la que va, hasta el chao A toda la iglesia, hasta la iglesia, hasta la que va, hasta el chao Mi gente va a cabezcar y que se rompa la vena aorta Y mi cotorra con la fuerza, que un camión te lo remolca Que los que te prendo si no te reportas Que alguien con un flow que si me ve te da la escribió Si tú tienes tu dema, mejor con nosotros a vuelta Soy loco con el cable del micrófono que te ahorca Me saco de quicio, soy duro desde el inicio Porque siempre me mantuve hasta cuando estuve en vicio Pero todo se vale de un sacrificio Mi cerebro tiene 20 plantas Cuando tienes un edificio Antes lloro un desperdicio pa' la sociedad Si a tu mamá no le mangao tiene que ser casualidad Yo soy verdadero rap, la última povedad El que no puede cruzar por el frente del felicidad Demostro la realidad, me tiré sin paracaídas Soy un sicario, pero yo soy un homicida Nosotros somos los que controlamos Te meneo, nada más falta que en una tarima Que hubo en un trineo Los que me tiraron, se guayaron como un sacatán A la melores que le doy, son los viejitos, son mis fans Los que me tiraron, se guayaron como un sacatán Tan, 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 tan Es serio, con esto sonando los gritos Se bailan a fuego frito Si quiere, muevelo si quiere Con esto frito, le doy a la mujer Con esto frito, le doy a la mujer Con esto frito, trae el alcohol Y amanecemos con los veas frito Que la voz se da todo con una doce Si mujeres, una man, el público Se desayulce Son mis fans Son mis fans Son mis fans Se bailan a fuego frito Si quiere, muevelo, si quiere Con esto frito, le doy a la mujer Con esto frito, le doy a la mujer Con esto frito, le doy a la mujer Con eso quatre, trae el alcohol Y amanecemos con los veas frito Que la voz se da todo con una doce Si mujeres, una man, el público Se desayulce A toda la iglesia te está quedando pa' chochao Ya yo la hice, mamá, ya yo te fui A toda la iglesia te está quedando pa' chochao A toda la iglesia te está quedando pa' chochao El malojorista Nosotros somos los que sabemos de esto Májate que lo que no hay que hablar maná Esa gente tan clara de uno En Army, Maneconjito, Kiri, Bloque 30 Mal con la rabia, Heriberto, El Oque Lapismusic.com, Clon, Oluviente, Jai Estudio C-L-O-N, Y-H-A, controlando el territorio No hay que dique, el tole, Chocoface, la foca Que nosotros vamos, eh, sobrepasando los límites Tú estás llegando a todo Iván, L-A, la víctima, el manito, el frío de Villafarro G-M-K, Wimping Bombay, ña ño Májate, 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 májate Májate, 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 májate Se te despegue Este flow se reconoce a donde quiera que yo llegue Ay, que cura, que por hierba le venden hoja de verdura Las menores que mangan lo que parecen hacia dura Se hará de las que cuestan cinco pesos en la fritura Ay, lo cojo a cura, di que son los tiguerones Mientras que yo lo hago a rabia atento a pero me cojones Di que son los más raperos que rompieron los renglones Están sonando en todos los bloques, pero como maricones Mientras ustedes no devuelven, yo soy el que se la pone Soy la reencarnación de Che Guevara y Al Capone Te la pongo cuando tiro en todas mis canciones Tú tirándola al consciente, siga haciendo te ilusiones Légale a lo que se mueve, traje el freestyle nueve Cabecealo hasta que el cerebro se te despegue Se te despegue, se te despegue Cabecealo hasta que el cerebro se te despegue Este flow se reconoce a donde quiera que yo llegue Tú tirame a mí, yo le pongo el primero pa' que pegue Se te despegue, se te despegue Cabecealo hasta que el cerebro se te despegue Que lo que pasa es que usted no quiere tirar bro Tú dices que no eres la para del rap Y yo te lo he puesto como más de quince veces Te queda la última opción, devuelve o te desaparece Ya tu un plomacho después de un bate me apetece Eso yo lo hacía a diario, aunque ahora luego a veces Este loco como un mago te desaparece Pero mucho antes de que usted piense moverse Eso es pa' que tú lo sepas, estoy metido y no deschepa Es que el rap mío se mete, hace en el hoyo que no quepa Ustedes de hasta la hierba se la fuman con tu cepa Yo en el destacamento, más caliente que un arepa Ustedes hablan ni que qué se están buscando el macho Pero usted lo que es que está buscando el lío del diablazo Mi bloque con un solo machetazo, mochan brazo Tengo un coro de asesino por la lila en los tres brazos Aparte de los plomachos, quedan en el bloque treinta Los tabacos a treinta, las rayas están a sesenta Cuidado si tú inventas, pasaré en cámara lenta Tú puedes tener palacio y hasta allá se te revienta La vida tuya lo que es un juego de Nintendo Ya yo estoy que te tiro y yo mismo me estoy repondiendo Tú siempre te vives sacudiendo Es que el perico que tú estás criando con pastillas Que lo están haciendo, tú estás falleciendo chin a chin Cada vez que yo te tiro, te quedas con la cara como un fuyín Dices que tú eres un androide, pues yo soy un seyallín Que si te amago te come el micrófono con ti bling bling La cadena que tú tienes, el i100 y una hojecín Cuando yo volaba chichigua, tú volabas capuchín El perfume que tú usas, lo que huele a pistolín Las mujeres que tú mangas, ya yo le rompí al fuyín Llegale a lo que se mueve, traje el freestyle nueve Cabecealo hasta que el cerebro se te despegue Se te despegue, se te despegue Cabecealo hasta que el cerebro se te despegue Este flow se reconoce a donde quiera que yo llegue Tú tirame a mí, yo le pongo el primero pa' que pegue Se te despegue, se te despegue Cabecealo hasta que el cerebro se te despegue Tu no sabes quién te habla Si yo, el mimo malocorita Maester B Produciendo Esto se hizo aquí, directamente desde este ULM Studio Blomina Kiri Esto es el al, mi manito Bloque 30 Maleconcito Kiri Eriberto Dale la luz Que no corren a na' Lapis Music Company Al FIFA Ale En España Controlando los bloques Clon, ya está bueno, vamos a hacerle la vuelta a los malocoritas míos Ristale Andamo' en las calles como es A tu jeba se le pone en posición del 1 al 10 Si se habla de tennis llaman que los 23 Coronamo' como es 8-8-7-7-4 Muy duro por ley ¿Tenémoslo' todo mamá? El bate lo enrolamo' como que tamo' en el play Manda que monta' la rima' mientras yo le hago el play Yo quiero que conmigo entre me sigan, güey Dale Andamo' en las calles como es A tu jeba se le pone en posición del 1 al 10 Si se habla de tennis llaman que los 23 Coronamo' como es Oye, si llevo el virao, el traicionero, el demagogo Esto es freestyle, no crea que esto es un desahogo En la dema de mi barrio, casi por poco me ahogo Pero ra, a la mierda, vivo mi vida, me antojo Tal vez yo no te asuste, pero te engrano O tal vez lo disimule y na' más mire de reojo Me quilla cuando me hacen pregunta de que si fumo Cuando en to' la foto mía salgo con los ojos rojos Me subí en con una onza pa' YouTube, dime tú Sean todos bienvenidos a mi fan club Nosotros estamos como el jumbo, dando patas tú O si no pregúntale a tus choris pa' que esté de luz Ya yo no estoy dando plomazo, ese formato lo cambié y se lo dejé a los tiguerones de la yeka Ahora estoy en un apartamento disfrutando de la vida Con saqueta de mujer haciendo mueca Veo muchos Pancho Ruling en la discoteca Cuando tú le llegas está en un capo que le dio una beca Andamos en la calle como jeca Tu jeba se le pone en posición del 1 al 10 Si se habla de tenis ya manguen los veintitrés, coronamos como jeca Muy duro por ley, tenémoslo solo mami El baño lo enrolamos como que estamos en el play Mantra que montan las rimas mientras yo le hago el play Yo quiero que conmigo entre me sigan wey Andale, andamos en la calle como jeca Tu jeba se le pone en posición del 1 al 10 Si se habla de tenis ya manguen los veintitrés, coronamos como jeca Muy duro por ley, tenémoslo solo mami El baño lo enrolamos como que estamos en el play Mantra que montan las rimas mientras yo le hago el play Yo quiero que conmigo entre me sigan wey 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 Ellos no tienen flow, ustedes son una balsa de kuriana Lo ve ligando pa' matar el bate de la mañana Yo me levanto, me meto cuatro empanadas Una onza y cuatro cherry pa' matarlos con los pana Oye, la vida mía es una broma No ando en cuatro gomas Pero ando calibrado en una goma Dándole a los cueros que se ven heavy pero con goma Si soy un paloma, usted es un alambre lleno de paloma Oye, soy el rapero que marca la diferencia La música la vivo pero amo la delincuencia Estoy un novato, a mí me sobra la experiencia De mandarte directo al Darío, sala de emergencia, pero no Tú lo que haces es poner querella Desde que te amagan con una botella Tú te envales y te atropellas Tú te crees que esto es la carretera media Equivócate que no dejamos huellas Yo vivo lo que canto Si lo duda entonces habla me di un chanto ¿Cuánto hay en efectivo? ¿Y para repartir entre cuánto? Pero sin careta porque de una vez me empanto El pin, plan, pin, plan, te dejo estirado uno, ¿cuánto? Andamos en la calle como es A tu jefa se le pone en posición del 1 al 10 Si se habla de tenis ya mangué los 23 Coronamos como es 877 Muy duro por ley, tenémoslo solo mami El brazo lo enrolamos como que estamos en el play Mantra que montar la rima mientras yo le hago el play Yo quiero que todos mis gantes me sigan huel Andale, andamos en la calle como es A tu jefa se le pone en posición del 1 al 10 Si se habla de tenis ya mangué los 23 Coronamos como es 877 Muy duro por ley, tenémoslo todo mami El brazo lo enrolamos como que estamos en el play Mantra que montar la rima mientras yo le hago el play Yo quiero que todos mis gantes me digan huel Tu no sabes quien te habla Tu no sabes quien te habla El malo corita Top dollar Entertainment Na yo Produciendo Clon Clon I'm beauty Hi Controlando los bloques del bron My brother Maleconcito shiri Bloque 30 Tres 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 Viviéndome en la movie como quiero Yo lo que soy un gante Yo no mando en paquete bro Si falseaste te la pisamos en alta Prende el leño mandrake Que es que hasta el 20 le damos bro Solo Dios sabe la lucha que yo he escogido Pa' hasta donde estoy Gracias a Dios por lo que hoy soy Tu no sabes quien te habla Manga De la calle tenemos el sazón Aquí llegaron los que son Es mejor de repente cabrón Nosotros somos solo fogón De la calle tenemos el sazón Aquí llegaron los que son Tu no sabes quien te habla Es mejor tu respete cabrón Que nosotros somos solo fogón Llegó la para de tu bloque y de tu casa Te trajimos el once ven y llega esta grasa Una melaza como cuando Tego tiró el huasaguasa Me catalogan como una amenaza Porque el movimiento entero no sale conmigo Disculpe el atrevimiento pero ustedes son testigos Todo el que me contradiga le tenemos su castigo A nivel de calle tu te aclaro que lo que es conmigo El pastel es grande cojan todos sus pedazos Cuidado si forza con mi taja que mocho brazo Tu sabes de lo que te hablo mariconazo Del bloque de donde vengo dan blosachos Dan plomaxi y mochan brazo Cuídense que el malo corita esta por ahí Baje pa la forty two y se ubico en una forty five Cogen el mismo calambre cada vez que cojo el mic Porque la saco por el center y la saco por el drive Mi gente esta activa mi contorra son nativas de los minas Llegale a la vuelta prende la bocina Esta merma se cocina en el patio no en la cocina Los haters ni hablan porque se la pusimos en chino En alta a mi me sobra lo que a ti te falta Con torra y cuarenta chapas que tenemos cuarta Los chanciamos de chepitas pero ustedes estan en falta Con todo esos disparates tienen a la gente alta En la que allí tenemos el sazón Aquí llegaron los que son Es mejor que respete cabrón Que nosotros somos solo fogón En la que allí tenemos el sazón Aquí llegaron los que son Es mejor que respete cabrón Que nosotros somos solo fogón A tu diligencia te estás quedando achuchao Me decía mi abuela cuando me quedaba cortao Yo alto y arrebatao Un ojo abierto, otro cerrabo Y más que anoche hallaba una mala y le echaba un bolao Andamos a ciento y pico y no tenemos freno Y pa'l colmo el tanque lo tenemos lleno Si se habla de rayos, soy la para, usted se escucha más o menos Y moca porque no son los tiempos de ya veneno Andamos resolviendo el lío ajeno Lo dudas, pues te darás de cuenta cuando tú y yo nos encontremos Tú sabes que no corremos, si a peleas vamos a matarnos Que el respeto que tenemos lo implantamos a tanto grano Pa' ser un rapero de estos, quiere afaltarme el respeto Que no tiene trayectoria, mucho menos presupuesto Salieron al gueto cuando escuchan este molleto Y aprovechan el momento solo cuando yo me acuesto Yo me estoy curando y ellos se están matando Hablando pila de mierda pero no están facturando Te voy a hacer una pregunta, dime, ¿me estás copiando? Entonces coge esta pa' que te vaya narrando Desde la calle tenemos el sazón Aquí chicharron los que son Es mejor que respete, cabrón Que nosotros somos solo fogón Oye, tú no sabes quién te habla El malo Corita My brother Ultra Mega Music J-Play Promotion Clon 876 Enví Leñata Cev4 Deities Durm El malo Corita Quis Quis copy